Ay, Valle del Parque, desde la llanura, aquí está mi canto Cante pa llenarte, ese es mi orgullo de verdad, de este valle inmenso que al suzar nos entregó Se expresó mi verso, siento gran felicidad, quiero hablarle al mundo acompañada de acordeón Le canto el amor de un cuerpo, un sueño del corazón Canto, canto, canto porque yo, te llevo por mis penas de fanfón Va como un tatuaje mi ilusión, hoy desde la alta vibra amor Mando un perfecto de la región, que trajo a mis padres por amor Que lindo es mi vallenato, un orgullo universal Quiero caminar tus pasos, los aplausos conquistar Canto el cañahual de flor divina, le canto a la sierra florecida, le canto el cartón y algo más ¡Anda! ¡Uy! ¡Oye Mari y Nacho Junior! ¡Escuchen esto! Quiero llevar canto en el alma del trovador, llevar alegrías pa' mi pueblo despertar Que afloré la paz como el Señor nos enseñó Valorar la vida para el mundo disfrutar Valorar la vida para el mundo disfrutar Le canto al amor del pueblo, tantos sueños llevo en mí Canto, canto, canto en mi vivir, doy mis pasos para conseguir Lograr que mi pueblo oiga mi voz, llevo una esperanza en mi existir Tantos buenos tiempos por venir, yo le entrego al alma a mi patrón Que lindo es mi vallenato, un orgullo universal Quiero caminar tus pasos, los aplausos conquistar Quiero caminar tus pasos, los aplausos conquistar Canto al cañahual de flor divina, le canto a la sierra florecida Le canto al cartón y algo más Para mis padres, con amor, muchas gracias Gracias por ver el video